Más de 800 alumnos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro pasaron la noche de este jueves a la interperie. Debido a la huelga estallada por los sindicatos de esta universidad, los jóvenes no tuvieron un lugar donde pasar la noche. Los alumnos sitiaron una parte del Parque Venustiano Carranza y exigieron al rector de la Narro 40 camiones para regresar a su casa, mientras se llega a un acuerdo con los trabajadores. Los alumnos dijeron estar indignados con las mentiras y el trato que les dio el rector Jesús Valenzuela, ya que por la tarde les aseguró que no había huelga y que ellos pasarían la noche en sus habitaciones. Sin embargo, los alumnos dialogaron con los docentes del movimiento y se percataron de las mentiras del rector, quien para tratar de contentarlos les ofreció habitaciones en hoteles. Estamos esperando respuesta más que nada del rector porque durante todo el día nos estuvieron confundiendo con información por todos lados del rector de presidentes de sociedad de alumnos, de presidentes del estado y pues nos estuvieron confundiendo las rutas para ir a los estados, cada chin ya estaban definidas, solamente que se distorsionaron porque el rector dio información de que no había huelga, de que no había huelga y no había necesidad de que los estudiantes fueran a su estado y entonces todo se descontroló porque a nosotros nos están indicando que la huelga está y el rector dice que no. Otro estudiante añadió que prefieren irse a su casa pues ya no creen en las palabras del rector. Son cerca de 800 alumnos que buscan regresar a sus hogares pues aseguran que ellos no deben intervenir en conflictos que no les corresponden. Los estudiantes de esta universidad acorralaron al rector y no le permitieron que se retirara hasta que llegaran los autobuses. Se espera que pasen por lo menos ocho días hasta que termine la huelga.